Hasta tanto quiero contarles que un agente de inteligencia de la policía fue víctima de dos delincuentes en el sur de Quito. Al uniformado, que vestía de civil, le quitaron sus pertenencias. Uno de los sospechosos le disparó, pero afortunadamente el proyectil no salió. Ni la policía está a salvo del accionar de los delincuentes. Un agente de inteligencia estaba llegando a casa luego de cumplir su jornada de amanecida cuando caminaba por el sector de las cuadras. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo sorprendieron con armas de fuego para robarle sus pertenencias. Y de lo que se conoce, estos ciudadanos frecuentan ubicar a sus víctimas a tempranas horas para proceder a despojarle de sus pertenencias. El agente de inteligencia intentó evitar a los delincuentes, pero quien cargaba el revólver lo apuntó a la cabeza y tiró del gatillo. Por suerte el arma se encasquilló y el uniformado no sufrió ninguna herida. El copiloto, un adolescente que cargaba una escopeta, que también la sacó al momento del asalto. Gracias a Dios se encasquilló el arma, pero está percutida. Los delincuentes se toparon con la víctima equivocada, mejor dicho con la horma de su zapato. Tras salir bien librado del intento de asesinato, fue el propio policía de inteligencia quien lideró el operativo de búsqueda con colaboración del personal motorizado. Las motos que se encontraban en el lugar se dan cuenta de eso y realizan la persecución ininterrumpida, dando pues con ellos acá en el sector de Loyal Faro. En flagrancia ingresaron a un domicilio ubicado en el sector de la ferroviaria, donde encontraron a los dos sujetos, a la motocicleta, un caliente, las dos armas de fuego y la evidencia del delito, el celular del servidor policial. Fue una persecución ininterrumpida, los compañeros de las motos de Quitumbe realizaron la persecución hasta el sector de acá de la ferroviaria. En menos de una semana en el sur de la capital, dos uniformados han sido víctimas de la delincuencia. En Quito informó Iván Casamen.